Buenos días, Jonathan. Bueno, la semana siempre se afronta mejor después de una victoria y más con la victoria ante el Racing de Ferrol del otro día. Buenos días, sí, claro, creo que fue una victoria muy importante para, bueno, sumar unos tres puntos que eran muy importantes para seguir enganchados y nada, creo que es una victoria de equipo donde ellos se ponen delante, creo que demostramos no bajar los brazos en ningún momento y creo que eso es lo más importante en cualquier partido. Esto no da tregua, fue rival exigente el otro día del Racing, ahora llega el líder, el Leganés, lo bueno es que vais a contar con el apoyo de la afición. Sí, sí, claro, al final, bueno, sabes que en esta liga, bueno, son todos los equipos muy competitivos, ¿no? Nos llega ahora el líder, sabemos que, bueno, es un equipo muy fuerte, por eso después de tantas jornadas está ahí arriba, pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas, sabemos cómo podemos hacerles daños y, bueno, vamos a aprovechar. ¿Qué tal a nivel individual? Porque fue llegar y prácticamente besar el santo, jugaría dos partidos de titular, ¿cuentas con la confianza de Carreo? Bueno, sí, la verdad que ya te digo, muy contento desde que estoy aquí, los compañeros, el cuerpo técnico me ha cogido muy bien, eso al final a un jugador le hace coger mucha confianza, ¿no? Es de agradecer a todos los compañeros, al final llegas nuevo y muchas veces es difícil adaptarte, ¿no? Entonces, bueno, por esta parte para mí ha sido muy fácil, unos compañeros increíbles, un cuerpo técnico muy bueno y, bueno, ahora a disfrutar. ¿Qué te ha parecido Oviedo, qué te ha parecido el Real Oviedo desde que llegaste, la afición, bueno, todo lo que envuelve también a la ciudad, no sé, ¿qué te ha sorprendido si ya te lo esperabas o si te ha sorprendido? Bueno, la verdad que no conocía mucho de Oviedo, pero me ha sorprendido, me ha sorprendido mucho muy para bien, ¿no? Una ciudad muy bonita, ¿no? Una afición muy volcada con el equipo, se ha demostrado ahora, ¿no? Creo que leí una noticia, ya más de 21.000, sí, ¿no? Aficionados, récord histórico, bueno, se ve que la gente está enganchada, tenemos que hacer que esto siga así hasta el final, ¿no? Seguir disfrutando dentro del campo y hacer disfrutar a la gente que nos viene a ver. Buenas, Jonathan, quería, bueno, te lo preguntábamos también, yo creo, el día de la presentación, ¿no? Algún día hemos preguntado también al míster todas esas posiciones de ataque, ¿no? Que las manejas, tanto, bueno, por un lado, por otro, por dentro, punta, no sé en qué zona del ataque es donde, digas tú, más cómodo me siento. Bueno, al final, como dije ya en la presentación, ¿no? Estoy aquí para ayudar al equipo, me siento cómodo en todas las posiciones, ¿no? Sí que, como dije, soy un jugador que me gusta ir mucho al espacio, que necesito esa libertad para poder romper desde cualquier sitio, ¿no? Pues bueno, sea en el lugar que sea, lo importante es ayudar al equipo, ¿no? Dar lo máximo de mí y que todo pueda salir bien. El partido del fin de semana, lo comentábamos, ¿no? La importancia por el rival y también quizá por la situación, ¿no? Has llegado en invierno, pero el equipo está ahí cerca de esos puestos de playoff que todavía no ha acabado de llegar. Quizá puede ser ese partido para, bueno, para reafirmarse o para acabar de ilusionar a la gente. Bueno, yo creo que la gente está ilusionada ya, ¿no? Ve que el equipo va, que el equipo empuja y ellos lo hacen con nosotros, ¿no? Como te he dicho, creo que se ve con los números de abonados y, bueno, respecto al partido sabemos lo que he dicho antes. Sabemos que es un partido muy importante, un partido difícil, donde, bueno, tenemos que centrarnos primero en este partido, disfrutar del partido, hacer disfrutar a la gente, darlo todo en el campo, que eso creo que es lo más importante y no es negociable en ningún partido. Y, bueno, a partir de ahí, bueno, ya se verá partido a partido y disfrutando de este proceso, ¿no? Que nos puede llevar a, bueno, ya veremos qué, depende dentro de unas semanas. Otra vez decías casi en tu primera respuesta que la de Ferrol había sido una victoria de equipo. ¿Cuán importante es eso? Es decir, no depender del estado de un futbolista o de dos, sino de haber demostrado, como demostrasteis allí, ser un bloque muy sólido. Sí, sí, claro, como he dicho, victoria de equipo, eso no solamente es el día del partido, ¿no? Se ve en los entrenamientos, el buen rollo que hay entre los jugadores, el buen rollo que hay con el cuerpo técnico, ¿no? Eso hace equipo, eso hace que te pongas 1-0 perdiendo en casa del segundo y sepas remontar, ¿no? Tengas esa capacidad de remontar por correr por el otro, porque uno se equivoque y corremos todos por él y eso es el Oviedo, ¿no? Eso es algo que al final hay que valorar mucho y, nada, victoria de equipo y, nada, tenemos que... 18, 19 partidos por delante y tenemos que seguir igual, ¿no? Hace dos años tú jugaste el playoff con el Albacete. Era una temporada completamente distinta. Había cinco equipos prácticamente que se habían marchado y quedaba solo una plaza que al final acabasteis enganchando vosotros. Este año es muy distinta la categoría y la clasificación. Sí, 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 fue el año pasado. Creo que, bueno, el año pasado pues había equipos con jugadores muy diferenciales, ¿no? Que eran capaces de, bueno, de ganar un partido casi ellos solos, ¿no? Este año creo que está todo muy junto arriba. Creo que, bueno, vas a ganar partidos en ser un grupo fuerte, fuerte de cabeza, muy unido. Creo que eso te puede dar mucho, ¿no? A la larga. Entonces, bueno, disfrutar primero del proceso y ya veremos a ver qué tal. Hay un matiz también de diferencia con esa temporada del año pasado del Albacete. Es decir, allí era todo ilusión. Erais un equipo que acababa de regresar a la categoría. Aquí hay una exigencia y hay, sobre todo, una ansiedad desde 2015 por jugar un playoff, o por lo menos estar en esa pelea. ¿Eso lo notáis? ¿Eso tú lo notas en este tiempo que llevas aquí o notas? Bueno, yo, bueno, te tengo que decir que no estoy de acuerdo contigo. Creo que desde que he llegado veo mucha ilusión en la gente, ¿no? Creo que la gente está ilusionada con el equipo porque, bueno, al final el equipo, bueno, estamos bien, estamos en buena dinámica y, bueno, la gente se está abonando por la ilusión que hay, ¿no? Por ver que el equipo está muy bien, que el equipo hace disfrutar, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hay mucha ilusión. Obviamente hay exigencia, pero al final es un gran club, un club histórico, ¿no? Que no está en primera desde el 2000, ¿sí? Y, bueno, creo que por esa parte sí que hay exigencia, pero esa exigencia tiene que haber en todos los lados. Y va a venir bien el líder. Es un equipo que, evidentemente, estamos hablando mucho esta semana de lo que a veces cuesta al equipo jugar contra los equipos de la zona de abajo. Lo que pasa es que es un líder que tiene a veces estilo un poco de esos equipos que esperan, que no van a buscar los partidos tan abiertos como puede ser el español o el Eibar. En eso me imagino que también va a haber que tener mucho cuidado. Sí, sí, claro. Ya sabemos cómo juega el Leganés, ¿no? Sabemos que es un equipo que no se abre mucho, que no deja muchos espacios, pero, bueno. Será un partido complicado, ¿no? Como he dicho antes, son 23 jornadas que llevamos y siguen ahí arriba. Es porque hacen las cosas bien, ¿no? Si no, no estarían ahí arriba. No es casualidad. Entonces, bueno, con nuestras armas, nuestras fortalezas y lo que llevamos entrenando, seguro que vamos a tener opciones.